En la vida hay cosas que no se pueden elegir, otras sí. Puedes elegir el espacio, la serenidad, la luz, la atención y el cuidado a los detalles. Puedes elegir la cercanía y la experiencia de un equipo que hace que los momentos más difíciles sean mucho más fáciles. Y sobre todo, puedes elegir que permanezcan los buenos recuerdos. Elige espacio, luminosidad, innovación, gente, experiencia. Elige el nuevo tanatorio de Jerez de la Frontera. Elige Memora.